¿Qué tal amigo? ¿Qué hago? Sí, voy grabando No me pasó tomar lo mío para atrás De aquí estoy agarrado del buchito por acá Agua Ehh, fabuloso hombre No, no te me muevas Carlos porque me tumpas Dale pues No te muevas 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 Si traes buen piloto A lo mejor vamos a las cabañas ahorita Sí Nada más te llevas para el lado del patio Para que veas allá Pues lo que yo alcance a conocer Nada más que tengo curiosidad Allá abajo que hay Lo bueno es que si trae buenos frenos Pues frené con los dos Y hasta con el pie Con los dientes Con todo mi mamá La camioneta también venía recio Si Luego yo ahí La vuelta Ni frenó No, la camioneta Pues ya ni modo Mi abuela que no puede sonar Así es Como que para allá no se baja Lo regresamos o vamos para allá Para allá no doy la vuelta A ver A ver Yo vi camino para allá Yo vi camino para allá Iba alguien para allá Pero no sé si hay entrada Si 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 Esta feyona Mata Gazo 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 Mata Gazo Haga de un lado este arroyo es el que estaba en la entrada ahora si me voy a agarrar con la muñe esta es la segunda que no la vamos a subir esta es la segunda a donde venimos? quien sabe? a donde la venimos? o que vami? esta es la segunda agarrar el piso entonces el piso nos vamos a llegar a me voy a dejar me voy a dejar y me voy a dejar para que de vuelta vamos a ver si a ver esta masando esta masando ya huele a quemada esta quemado me bajo pobre vamos a alcanzar a dar la vuelta aqui ya le quebra chula se ve allá mero arriba tengo un paracaídas le venia diciendo al chala si me aviento chala no le hace que caiga como a 20 km como lejos no hay pedo con tal de vivir la experiencia de aventarme allá arriba esa es la sierra madera occidental esta? a ver le voy a enfocar mas esta bien bonito el paisaje la neta esta bien esta bien ni veo si estoy grabando la neta por el sol no se ve pero no a uno? porque ya hace hambre jajaja vamos a otro lado ahorita para donde esta la el cementerio se ve mas cerca que la sierra a ver pues endereza si no se ve mas cerca me voy a enfocar para este lado ui ya hace mas quédate mas cerca entre mas cerca menos se me hace menos no se me hace menos para maritar por la primera por la primera hijo de su chingadisima madre jajaja a ver si nos rapamos despacito despacito por la primera no voy ni a acelerar por la primera hay se ve el pueblito de Guajimi hay se ve el pueblito de Guajimi ahi se ve el pueblito de Guajimi ¿O le vas a dar por otro lado? No, ahí había una calle derecha por donde habían bajado unas vacas Por donde bajamos que estaba bien feo, ¿verdad? Si, ahí... Ahí están las vacas, ahí derecha, ahí está bien Era una cuadra más nomás Para salir directo para acá Sí Aquí está la pasada buena, ¿eh? No, pues va a tener que agarrar el bucho No, así como venías agarrado así Aterra Sí, sí Esta es la buena, pobrecito No, se ve más criminal de... Cuando va subiendo, ¿eh? Sí, ¿no? Es que paga rata con la piel Es que paga rata con la piel Es que paga rata, ¿no? Es que paga rata, ¿no? Es la pura primera, pura primera Y frenar por el trasero, ¿no? Por el de atrás, por el de adelante, si no pago Por el de adelante, si no pago No, no, no te puedo El de estábíjate ¿Apretaste con los dedos? Hombre todo, le mordí el asiento Todo apreté Por aquí la viste ¿Y cómo la viste? ¿Para salir la vaca? Es que te ibas volteando para arriba Me dan recio los carros aquí No hay tránsito, no hay nada No hay tránsito El chale va a decir Este es el primo de Chala Bueno, este canijo, ¿Póndale Dios? Así que el frío de Chala Me está dando pendiente ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le hablas? ¿Puedo ser? Me está dando pendiente no se estrellarían por ahí hay un saludo que no hay aquí un saludo que no hay aquí hasta allá vamos a ir a la orilla para que veamos para acá pero ando averiguando también vamos pues turistiano 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 Un momento apaliciano Bueno, oye No, acá puras motos de estira Hay como que lienzo charro ahí, ¿ya viste? Ahí es donde hacen la charreada Voy a ver qué hay Un poquito así Acá ya, en el socharro Ah, este lienzo charro yo lo vi en un video Quiero ver, en la tienda que está Una charreada No hay concurso Acá se siente ya más fresco Ah, está chido Es claro que aquí está bien, ¿eh? Sí Se cansa uno de la moto también, Fabri Cuando vienen con las pinches patas Está pesado Chalalalán, chalalalán, chalalalán Ajá Ya se ve como una cueva, no es cueva ¿Dónde? Esa que está ahí Aquí derecha Como risco, ¿no? La que está que se ve como doble Ajá, sí, mo Vamos a ver Vamos a ver ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!